Y otro de los grandes atractivos de la Navidad es la decoración y hay un lugar de la región donde lo han hecho de una manera muy original. En Portal Rubio, de Guadamejud, han tenido la genial idea de decorar las calles de su pueblo con objetos navideños reciclados. En este municipio son pocos vecinos, pero muy responsables con el medio ambiente. Enseguida les mostramos todos estos originales adornos de Navidad. Bueno, nos hemos ido hasta la Alcaria Conquense porque nos hemos encontrado un pueblo que cuenta con 28 habitantes censados. Es Portal Rubio, de Guadamejud. Pues sí, ¿sabes lo que han hecho sus vecinos con motivo de la Navidad? Pues han tenido una idea muy original en cuanto a lo que se refiere con la decoración. ¿Quieren verlo? ¿Nosotras también? Venga. Pero mira cómo beben los verdes en el río. Chicas, silencio. Hoy, conchi, que cambias de agua, petona, que está muy guapa. Que viene la tele. Ancha Castilla es la mancha. ¡Hagazo así! Vamos a trabajar, va, vamos. Una decoración navideña, económica, artesana e imaginativa es lo que nos trae hoy a Portal Rubio de Guadamejud. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Quién importa el rubio? Hola, mira, trabajando, trabajando, mira qué decoración más bonita que estamos haciendo con objetos reciclados para decorar el pueblo. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Pues estrellas de botella de plástico, con el culo de la botella y con la boquilla. Las vamos pintando con sprays. Mira, no digas que no queda bonita para encima del árbol, para arriba. Pues mira, yo estoy haciendo los enganches que son para estas, ¿ves? Mira, estas piñas las hemos cogido y las hemos pintado, entonces para luego colgarlas. Un gorro muy bonito para colgarlo en el árbol que hay en la plaza. Pero todo es con objetos reciclados, ¿qué es esto? Se hace con un rulo de estos de verano, que ya los niños no lo necesitan para la playa. Pues entonces ya se compran las guinaldas estas, se colocan y simplemente ponen las bolas, así con alfileres y eso y ya está. Mira, con arambres y luego se las rodean de estas cintas. Con un bote de cerveza para adornar la mesa, para poner flores o lo que quieras. Con dos botes de plástico se han hecho las campanillas, dos vasejos, mira, tan bonitos. ¿Por qué no se me han pintado los labios de rojo? Porque como ha venido la tele, pues para salir guapa. Ya esto vale tanto de adorno a mi dueño como de pendiente. ¡Uy, qué original! Y estos mozos tan guapos que también se me han pintado los labios. Que veas para ponernos en el árbol de Navidad también. Nos han dejado sin vasos en el bar para hacer el muñeco de nieve. Este muñeco de nieve no se derrite. Esto no se derrite, ni se hiela tampoco por las noches. Esto está hecho con vasos de plástico. Con vasos de plástico. Cogieron y primero con una pistola con silicona caliente lo pegaron, luego lo graparon, ¿sabes? Y está totalmente único. ¿Y cómo se llama? ¿No le hemos puesto nombre? Juan sin miedo. ¿Juan sin miedo? Miedo. Mientras que estéis trabajando vamos a cantar un muñeacico. Yo doy el tono, venga. Vale. María, María, me acabo ganando. Nuestra idea desde la asociación es siempre fomentar iniciativas que fomenten el espíritu un poco de comunidad, que es algo muy necesario para mantener a la escasa población que tenemos. Y la forma de hacerlo es esa, a través de actividades que creen un poco sentido de convivencia. Vasos de plástico que parecen campanas, botellas pintadas a modo de estrellas o revistas convertidas en pinos navideños decoran este municipio conquense. Pues ya lo ves, aparte de ser una iniciativa ecológica, es maravillosa, vamos, el poder hacer un taller con material de desecho propiamente y quedar como han quedado los adornos, es francamente para mostrarlo a vosotros y al mundo. Toma, Geroma, pastilla de goma. Nos ha echado un poco de nieve para que parezca que ha nevado. Somos unos artistas aquí. ¡Gracias!